Me das un beso, baby, yo te lo regreso Ya en la playa amanecemos, yo sé que tú quieres eso Me das un beso, baby, yo te lo regreso Ya en la playa amanecemos, yo sé que tú quieres eso Me das un beso, baby, yo te lo regreso Ya en la playa amanecemos, yo sé que tú quieres eso Ver las estrellas en la orilla del mar Cuando estás conmigo no hay nadie más Te mando el mensaje y no hay respuestas Contigo todo fluido, eres la correcta Escápate conmigo, una noche en cinco Llegó, ponte un abrigo Hace tiempo tú me gustas Y la paso contigo mi corazón Me das un beso, baby, yo te lo regreso Ya en la playa amanecemos, yo sé que tú quieres eso Me das un beso, baby, yo te lo regreso Ya en la playa amanecemos, yo sé que tú quieres eso Sin ti yo no aguanto más tiempo Y no es mejor mantenerlo en secreto Que todos se enteren que lo nuestro es especial Es otro nivel como la luna y el mar Y si voy de la mano contigo voltean Si subes una historia, todo y todos te likean Es que estás hermosa y eres mi chal, eres mi mujer y no hay nadie más Me das un beso, baby, yo te lo regreso Ya en la playa amanecemos, yo sé que tú quieres eso Me das un beso, baby, yo te lo regreso Ya en la playa amanecemos, yo sé que tú quieres eso Me das un beso Yo te lo regreso Y en la playa amanecemos, yo sé que tú quieres eso Yo sé que tú quieres eso Y en la playa amaneением pero no da mucho más Y el mar. Yo te lo regreso Y en la playa amane bro Jesús Viva tú Valencia V Cres Cres Gracias por ver el video